Su servidor tiene a su cargo 75 sucursales actualmente, de las cuales 64 están completamente concluidas y 11 en ejecución. Una sucursal tipo tiene un costo de 2 millones 221 mil pesos en la obra civil y alrededor de 1 millón 500 a 1 millón 800 mil pesos en su equipamiento. Pero actualmente tengo un año y medio construyendo bancos del bienestar en esta entidad y hasta que se cumpla con la meta de las 2 mil 700, la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá construyendo estas sucursales de bancos del bienestar. Entonces, gracias a los ingenieros militares vamos a construir 2 mil 700 sucursales, aquí en Chiapas 210. Si hay 125 municipios, quiere decir que en todas las cabeceras municipales va a haber una sucursal del banco y en algunos municipios hasta 2 sucursales del banco del bienestar. Y así, en el mes de julio inauguró el presidente de México las sucursales del banco del bienestar en los municipios de Bochile, Ixtapa. Formaban parte de las 14 que se pondrían en operación ese mismo fin de semana en Chiapas, pero como la mayoría, aún no dan servicio por falta de internet. Los bancos del bienestar están trabajando, ya tenemos más de 56 sucursales abiertas en nuestro estado, pero son 210. En algunos municipios ya están terminadas estas sucursales, pero debido a que no hay conectividad de internet, todavía no se han... Aún así, se pretende que el banco del bienestar sea el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas sucursales sin operar? ¿Se previeron todas las necesidades técnicas? ¿Cuándo podrán cumplir su fin? Se previo, pero la intención es también, no sé si ustedes saben, si no les comento, nuestro presidente estuvo hace aproximadamente dos o tres semanas en Tuxla, en una reunión con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, donde anunció que se crearán en Chiapas más de 700 antenas repetidoras de este servicio, para que puedan tener ya suficiencia los bancos. El internet que necesitan los bancos es diferente a cualquier otro tipo de red. Es una red que necesita mayor cobertura, mayor banda, alta. Debido a la falta de conectividad, solo opera una cuarta parte de las sucursales proyectadas para el estado. Otras construidas aún no son funcionales. Ahorita ya hay 56 terminadas operando. Tendremos 210 en Chiapas. Por lo menos una en cada municipio, pero en municipios grandes habrán más de una. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.